¿Por qué? En cierta parte, por creer en mí. En cierta parte, por salvarme. Y quiero entender así, la última parte, por enseñarme a sentir. Por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver qué sepa yo expresarme en esto. No te preocupes, por lo que sea, tengo tiempo. Así que te hagan tarde todo lo que necesites. Pues, digamos que cuando estoy con este hijo de mi madre, es como después de un día lluvioso que sale el arco iris, cuando una mariposa sale de su guisálida y bate las alas, como cuando los caballos juegan en un río libremente. O cuando los pájaros vuelan por el cielo. Puede decirse que no lo termino de entender, pero lo siento así. Al menos es lo que creo. A ver, sí es cierto que conmigo llene la libertad de hacer lo que, bueno, lo que quieras realmente. Sí. Y luego es como... Miraba... En cierta parte que... Por así decirlo... Lo voy a decir metafóricamente, que eso sí lo sé. Antes miraba a las estrellas, pero es que ahora solo veo a la luna. Y desde que vi esa luna, como que... La gente mira... ¿Qué tengo que decir mejor? ¿Qué tengo que decir mejor? ¡Gracias! ¿Qué tengo que decir mejor? Y ya está. 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 De mierda como el de hoy. Y ya está. Y ya está. No sé quién tiene más que agradecer. Antes de conocerla era un... Un mamás hijo de... Pensamientos. Y ya está. 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 Yo necesito descansar. Y no sabes la idea de cuánto. Pensaba que se refería metafóricamente, pero... Aparte... No sabía que se refería literalmente a vos. A ver, me equivoco. A ver, me equivoco. Bueno, pues no sé. Hay que poner una tablilla, una puntita aquí. La lámpara. Lo que sea, concretamente hay que quitar la lámpara. La lámpara. Sí, sí, sí. Cámbiame de tismo a la lámpara. ¿Qué le pasa a la lámpara? Mira cómo lo hace, por favor. Yo... Sí, en tu cabeza. Esa también. Míralo. Diría esa lámpara de mi mamá, pero no tengo. Así que... Esa fue mi lámpara. Perdón. No se ven, no se ven, no se ven. No se ven, no se ven. No se ven, no te preocupes. Castillo al frente. Por un momento no sabía que era delante y que era de atrás. profundo. Psoe! Sí, think. Imp Sebastián. Es que... gi요. Sergio Sauer, que no se viste. Falístico. يro funcionó suave. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Sabes? Tenía razón. Me ha currado el problema, creo. Gracias. Perdón, es que hacer esto es... como... explosión de telete. Me pongo con la noche. Bien. Lo entiendo bien. ¿Sabes? Me alegro de haberla encontrado. Me he tropezado con... Eh... Sí. Perdón. Me tropezé con el aire. Ramón. ¿Ai? Vuelve una sola Aboriginal. Sí. Tengo una sola abuela. Cuando se trata. Fue aquí. Tengo una sola abuela. Tengo algo abuela. Pero sin nada. Gracias. Ay, se me fue a vos por un momento. Sinceramente me podría pasar la noche enterramente. Ah, sí, pero... ¿Y quién le parece así? No, tal. Le iba a decir... ¿Eh? ¿Tú verdad? Le iba a decir, mañana le apetece hacer un... Una idea... No sé... Algo... Ya sabe... Eso tampoco se me pone así. ¿Perdón? Vale, ya, perdón. Es que... Es que me ha recortado... Me ha recortado... Es que hay muchos agentes que se ponen así... Y nosotros en un poco... Nosotros estamos tensos de repente. Ni que estuviera mi padre aquí mirándonos, ¿sí? A ver... ¿Mejor? Ay, chaval. Pues eso... Si mañana... ¿Qué hacer? ¿Potemos... Estargar a hacer una idea... De acampatar? O... Ehm... Algo por el estilo Sí Se compra una fogata Cualquier cosa Perfecto Uy no, eso es Eh? No, 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 no No, 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 no Tengo una alta si quieres Se acaba de reír de mí Nieto, es que creo que mi vista ha sido corriente Otra vez, no Víctor, no está. No llevo la flecha. Es la verdad. Te extraño. Gracias. Sí. Está resustado. Oh, Dios. Que a mí me ha dado la voz de repente. Por un momento me he sentido de 25 años. Por alguna razón. Creo que me están dando cambios de voz. No me gusta esto. Estoy creciendo. Vamos a la cama. ¿Qué pasa? Te rompe. No, hombre, no. Perdón, es un desastre. Te voy a dormir. Sí, sí. A ver si me vas a romper la pared. ¿Y quién no era lo? Porque igual que me he roto la lámpara. La lámpara.